De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos hoy día cantando bendiciones, muchas bendiciones hoy día especialmente Hoy día también estamos en los santos que son más famosos que otros Más conocidos que otros Hoy día tenemos a los Carlos, a San Carlos Todos tenemos algunos Carlos Nosotros aquí también tenemos un querido amigo Carlitos acá en los Vilos que siempre está ayudándonos Ayudando al Señor en la iglesia, cooperando Así que en Carlitos de acá A todos los Carlos que el Señor los bendiga Y los siga llenando de su amor Y el regalo El regalo de la Eucaristía El regalo de la oración El regalo de un lindo llamado Para mostrar el consumismo dejándolo un poquito al lado Y veamos, veamos hoy día Qué nos dice, qué nos ayuda en este caminar Que estamos comenzando, no es cierto, este nuevo mes Y con nuestro querido Padre Víctor Manuel Y mira, hoy día comenzamos Unos siete días muy importantes Que nos dan en la fiesta De Pentecostés Pero mira lo que nos dice aquí Nuestro querido Padre Víctor Manuel Los dones del Espíritu Santo Están tomados del texto de Isaías Donde habla del Mesías Y dice Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de temor de Yahvé Palabra El Señor decíamos ahí en Isaías 1.12 Está hablando de eso Pero también es palabra de nuestro querido Padre Víctor Manuel Así que de hoy día vamos a estar siete días Hablando de estos dones Cosa que cuando venga la fiesta Ya tengamos clarito Qué es ese don Y veamos cada uno de los dones Que cada uno tiene Tú y yo los tenemos los siete Cuando nos bautizaron Los que estamos confirmados Con mayor razón Y los sacerdotes Ahí También Cuando reciben El sacerdocio Mal Llegan los dones del Espíritu Santo Pero que se note Así que vamos a ir viendo A estos días Qué es cada uno Y cómo lo podemos usar Para el bien de los demás Porque no es para que yo diga Yo tengo todos los dones Todos los carismas Ojalá Y todos ahí como fruto Pero para entregarlo al otro Para que el otro se fortalezca también Y aquí pues Con esta palabra del amor del Señor Y acuérdate que hemos comenzado con Timoteo Así que Qué nos dice el Espíritu Santo hoy día A través de Timoteo Estamos comenzando Primera Timoteo 15-16 Mira lo que nos dice Esta palabra de Dios Jesucristo vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales Yo soy el primero Precisamente por eso Dios me ha tratado Con misericordia Y Jesucristo Ha puesto en mí El primero de todos Toda su generosidad De modo De que yo sirviera de ejemplo A los que van a creer en él Para obtener la vida eterna Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra de amor Mira qué lindo Lo que nos dice Pablo Le dice a Timoteo Mira, mira Jesucristo vino Al mundo Para salvar a los pecadores Y del cual soy yo el primero Dice él Y tú y yo tenemos que decir también lo mismo Vino por nosotros Así que no nos desilusionemos Oye que soy tan malo Que yo ando por aquí Por allá No sirvo No Todo lo contrario El Señor vino Porque sabía que íbamos a andar Por ahí Por unos caminitos Que no eran los mejores Pero él nos trae la vida Y dice No temas Yo estoy contigo Yo soy el camino Yo soy la vida Vamos Levántate Y dice De modo De que yo sirviera De ejemplo De ejemplo Te das cuenta Eso quiere que tú y yo Seamos ejemplo Para los que van a creer Ese ejemplo es el que necesitamos ser El que el Señor quiere que tú y yo seamos Así que digámosle hoy día Señor Dame la fuerza Dame toda esa sabiduría Esos dones Que necesito para darte a conocer Para que los que están en tinieblas Reciban un poquito de luz Para los que van por camino errado Enderecen el camino Así que Señor Dame esa bendición Que necesito ¿Para qué? Para que hacer siempre Tu voluntad Gracias a todos los que van a creer Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis debo Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Y también todo mi corazón Y también todo mi corazón El rostro de Dios